No hay avances. No hay avances porque se han llevado adelante medidas menores, es lo que nos informan desde la justicia de San Rafael, pero la verdad es que estos resultados han sido negativos por ahora. Continúa detenido una única persona, que es Mauricio Albornoz, este inquilino de Silvia Chávez, la enfermera jubilada desaparecida de 73 años. Recordemos que la última vez que se la vio fue entre el 19 y el 20 de julio. No hay precisiones porque en realidad nadie hizo la denuncia. Se estima que ella desaparece entre esos días, más precisamente hasta el 21 de julio. ¿Por qué? Porque es cuando deja de funcionar su teléfono celular, que no se sabe si se quedó sin batería, si alguien termina apagando el teléfono o ella misma. La verdad es que es todo un intriga lo que ha pasado con esta mujer. La semana pasada se llevaron adelante rastrillajes en diferentes zonas de San Rafael, sobre todo en fábricas y fincas, algunas abandonadas, en donde se hizo un rastrillaje, se obtuvo algunos elementos que podían ser de interés, pero hasta el momento ninguno de esos estaría relacionado con la enfermera. También hay que tener en cuenta que eso demora, los resultados del análisis de algunas prendas que habían recogido en el lugar, pero también es cierto que son algunos lugares que funcionan como tipo basureros, entonces es difícil poder determinar que alguna prenda pertenezca a esta mujer. ¿Por qué se llevaron adelante esos rastrillajes? Bueno, porque Mauricio Albornoz tenía antecedentes policiales, y en algunos de ellos, por ejemplo, había robado una camioneta, en una zona que fue donde se llevó adelante el rastrillaje, la justicia entendía que a lo mejor si había sucedido, o él estaba involucrado en la desaparición de esta mujer, podría encontrarse algún elemento importante en ese sitio, lo cierto es que los resultados fueron negativos. Por lo tanto, sigue siendo unicógnita, se está buscando esta mujer, lo decía el fiscal la semana pasada cuando lo entrevistábamos en esta misma edición, tanto que es un caso que ellos no tienen ni siquiera precedentes en San Rafael. Eso es muy raro, ¿no? Porque es muy misterioso por todas las situaciones. Por las dudas ponemos en contexto, una mujer que está desaparecida desde julio, pero que recién la familia denuncia en noviembre, porque va una señora y dice, ¿qué pasó con la investigación por la desaparición de mi tía? Silvia Chávez, claro, era la ex cuñada. La ex cuñada, y le dicen, ¿pero qué desahogían? Y la policía estaba al tanto, no había denuncia, y recordá todo lo que es la casa, ¿no? Que también es muy misteriosa la casa en sí, la casa que estaba en disputa con una hermana. Primero que Silvia Chávez se llevaba mal con todo el mundo, ¿no? Con sus vecinos, tenía una relación familiar también bastante compleja, y la vivienda donde ella estaba residiendo, era una vivienda que estaba en disputa entre sus propios familiares, sobre todo con una hermana que lucía Chávez, la cual también está dentro del radar de los sofechosos, ¿no? Hoy hay una sola persona detenida, que es el inquilino, porque se llevaba mal con el inquilino. Recordemos que también ella había solicitado la colaboración de una abogada para que pudiera desalojar a este inquilino. Allí se comenzó, por eso es el principal sospechoso, porque además, a lo que decía el fiscal, ¿por qué se convierte en el principal sospechoso? Porque primero que tenía conflictos con Silvia Chávez por esto de que no dejaba la vivienda. Por otro lado, tenía él que desalojar ese departamento en los primeros días de agosto, no lo hizo, lo hizo en septiembre. Cuando fueron a hacer un allanamiento, encontraron ventanas que pertenecían a la casa de Silvia Chávez, y por otro lado, la casa donde estaba Silvia Chávez estaba adelante de ese departamento, por lo tanto, esas personas, esos inquilinos, salían permanentemente por un pasillo, por lo tanto, se tendrían que haber dado cuenta de que algo estaba pasando porque estaba la luz prendida más las cortinas. Y nunca hicieron ninguna denuncia. Nadie hizo ninguna. Y la hermana filmó absolutamente todos los movimientos que hizo en la vivienda porque ella toma posesión de la misma, es decir, que se va a vivir a la casa de Silvia Chávez. Pero también es raro, ¿no? Raro porque filmó todo. Que la hermana haga posesión de la casa y no haga denuncia de la desaparición de sus hermanas, por más mal que te lleves. Es todo raro en este caso, claramente. Todo raro y filmó cada paso que hizo, ¿no? Hay 38 videos filmados por la propia hermana donde fue registrando todo. Quizás en su defensa, ¿no? Uno sospecha que lo hizo en su defensa para decir, bueno, si después pasa algo, yo me estoy atajando. Pero es todo muy raro. Es raro, aparte las cosas que se encontraron, un altar, fotos quemadas de familiares, en un horno de pan. Y también habían fotografías del matrimonio de Silvia Chávez que estaban rotas en la cama, lo cual no encontró la fiscalía, sino que se demuestra a través de los videos filmados por la propia hermana. O sea, la verdad es que es un caso muy extraño, pero hasta el momento, nada de nada de Silvia Chávez. Bueno, gracias.